Es decir, que podamos buscar los medios, conocer estas situaciones patológicas en profundidad, de tal manera que, ya digo, no solo paliar, sino en la medida de lo posible evitar el sufrimiento humano. Y para eso necesitamos tener estos sistemas, estos mecanismos de análisis que nos permitan profundizar rápidamente en la fisiopatología de las distintas situaciones y a veces también actuar prenatalmente cuando se pueda. Pues bien, entre las enfermedades raras, les puedo decir que se han presentado 196 solicitudes, es decir, es la mitad prácticamente del conjunto de las solicitudes que se han formulado en este decimosexto concurso. Y dentro de las enfermedades raras hemos establecido cuatro capítulos. El capítulo de la genética, donde se han dado seis ayudas, ya se pueden imaginar que es muy importante. Pero también ya nos dimos cuenta de esto hace mucho tiempo, de que hay muchas enfermedades que no son genéticas, son adquiridas. Y estas enfermedades adquiridas son precisamente las que se pueden evitar con mayor facilidad. Por ejemplo, atendiendo a la anoxia y sobre todo a las situaciones carenciales prolongadas, cuando producen unas situaciones de derrame sanguíneo intraneural, que hace que, sobre todo si se produce en una zona como el hipotálamo, pues tengan, aunque haya sido muy poco tiempo de hipoxia, hay unas consecuencias muy severas, y por tanto la actuación muy rápida en la medida de lo posible. Bien, de las relativas a la genética se han dado seis de las 22 ayudas. La que más ayudas ha merecido, como era de esperar, es la que se refiere a la etiología molecular. Hoy, como les decía yo, el descubrimiento de la razón última de estas alteraciones es fundamental. En el momento en que lo conocemos podemos actuar y podemos rápidamente, a veces con una simple inyección de biotina o con una simple inyección de triodotironina, podemos cambiar tanto el futuro porque, como les decía, lo peor de estas alteraciones es que son alteraciones irreversibles, de deterioro neuronal irreversibles. La tercera es etiopatogenia, es decir, ya el pasar de la base molecular a la base más clínica de la etiología patológica, está recibido cinco de las 22 ayudas. Y por último, pensamos que valía la pena hacer un apartado para las alteraciones hemáticas. Las alteraciones hemáticas han recibido dos de las ayudas concedidas. Cambio climático. Aquí ya pasamos a otro capítulo totalmente distinto. El cambio climático ha ido subiendo progresivamente. Es curioso que hace tres o cuatro años el número de solicitudes en cambio climático era muy escaso, todo el mundo hablaba de cambio climático, pero después no se recibían solicitudes de una manera proporcional. En este caso se han recibido ya 39. Es el capítulo que ha tenido un incremento mayor relativo en el conjunto de las ayudas solicitadas. Ciencias del mar. Las ciencias del mar es otro de los aspectos que desde hace muchos años, desde estos orígenes de los que yo les hablaba con don Ramón y con don Severo Ochoa, ya estábamos pensando en que el mar finalmente es el 70% de la piel de la Tierra. O sea, fíjense ustedes lo que tenemos que procurar conocer mejor el mar, no solo por lo que tiene que ver con la meteorología, con el cambio climático, etc., sino también para una humanidad que necesita sobre todo aporte proteico progresivamente el aprovechar bien el mar. Este mar que por otra parte ahora resulta que tiene con los clatrenos, tiene esta cantidad inmensa de recursos energéticos también. Es decir, que no cabe duda de que las ciencias del mar, sobre todo en un país, España, que es una península y dos archipiélagos, ya comprenderán ustedes la importancia que tiene estudiar ciencias del mar. Ha habido 31 solicitudes en este caso y se han dado cuatro ayudas. Gracias por ver el video.